¿Cómo te llamas? 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 Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Díaz Tage Díaz 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 Hola, buenos días Hola, buenos días Hallo, guten Morgen Hola, buenos días Hola, buenos días Hola, buenos días Hallo, guten Morgen Hola, buenos días Hola, buenos días Hola, buenos días Buenos días, yo soy Paco ¿Y tú, cómo te llamas? Guten Morgen, ich bin Paco ¿Und wie heißt du? Soy Bin Soy 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 Paco 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 Buenos días, yo soy Paco ¿Y tú, cómo te llamas? Buenos días, yo soy Paco ¿Y tú, cómo te llamas? Guten Morgen, ich bin Paco ¿Und wie heißt du? ¿Y tú, cómo te llamas? Buenos días, yo soy Paco ¿Y tú, cómo te llamas? Buenos días, yo soy Paco ¿Y tú, cómo te llamas? ¿Y tú, cómo te llamas? Buenos días, yo soy Paco ¿Y tú, cómo te llamas? Buenos días, yo soy Paco ¿Y tú, cómo te llamas? Yo me llamo Ana Ellos son mis amigos Mein Name ist Ana, sie sind meine Freunde Amo Angerufen Amo 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 Anna 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 Son Sind Son 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 Amigos Freunde Amigos 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 Yo me llamo Ana. Ellos son mis amigos. Mein Name ist Ana. Sie sind meine Freunde. Yo me llamo Ana. Ellos son mis amigos. Yo me llamo Ana. Ellos son mis amigos. Mein Name ist Ana. Sie sind meine Freunde. Yo me llamo Ana. Ellos son mis amigos. Ella se llama Susana y él se llama Tomás. Ihr Name ist Susana und sein Name ist Tomás. llama Anrufe llama 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 Susana Susanne Susana 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 Tomás 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 Ella se llama Susana y él se llama Tomás. Ella se llama Susana y él se llama Tomás Ihr Name es Susana y él se llama Tomás Ihr Name es Susana y él se llama Tomás Ella se llama Susana y él se llama Tomás Ella se llama Susana y él se llama Tomás Ella se llama Susana y él se llama Tomás ¿Son ustedes españoles? ¿Sí son Spanier? Españoles Spanier Españoles 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 ¿Son ustedes españoles? ¿Son ustedes españoles? ¿Sí son Spanier? ¿Son ustedes españoles? ¿Sí son Spanier? ¿Son ustedes españoles? Yo soy española, Susana es cubana y Tomás, chileno. Ich bin Spanierin, Susana ist Kubanerin und Tomás ist chilene. española spanisch española 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 cubana cubanisch cubana 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 chileno chilenisch chileno 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 Yo soy española, Susana es cubana y Tomás, chileno. Yo soy española, Susana es cubana y Tomás, chileno. Ich bin Spanierin, Susana ist cubanerin und Tomás ist chilene. Yo soy española, Susana es cubana y Tomás, chileno. Yo soy española, Susana es cubana y Tomás, chileno. Yo soy española, Susana es cubana y Tomás, chileno. Yo soy española, Susana es cubana y Tomás, chileno. Yo soy española, Susana es cubana y Tomás, chileno. Yo soy española, Susana es cubana y Tomás, chileno. Encantado Encantado de conocerlos. Freut mich, sie kennenzulernen. Encantado Erfreut Encantado 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 Conocerlos Kenesie Conocerlos 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 Encantado Encantado De conocerlos Encantado De conocerlos Encantado Freut mich, sie kennenzulernen. Encantado De conocerlos Encantado De conocerlos Encantado De conocerlos Encantado Freut mich, sie kennenzulernen. Encantado De conocerlos Conocerlos. Encantado de conocerlos. Encantado de conocerlos. Mucho gusto. ¿Es usted profesor? Freut mich, si kennen zu lernen. ¿Sind si profesor? Mucho. Una menge. Mucho. 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 Gusto. Schmecken. Gusto. 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 Profesor. Lehrer. Profesor. 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 Mucho gusto. ¿Es usted profesor? Mucho gusto. ¿Es usted profesor? Freut mich, si kennen zu lernen. ¿Sind si profesor? Mucho gusto. ¿Es usted profesor? Freut mich, si kennen zu lernen. ¿Sind si profesor? Mucho gusto. ¿Es usted profesor? Mucho gusto. ¿Es usted profesor? Sí, soy profesor de chino. Ja, ich bin chinesischlehrer. Chino Chinesisch Chino 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 Sí, soy profesor de chino. Sí, soy profesor de chino. Ja, ich bin chinesischlehrer. Sí, soy profesor de chino. Ja, ich bin chinesischlehrer. Sí, soy profesor de chino. Sí, soy profesor de chino. Sí. Soy profesor de chino. Ah. Usted es nuestro profesor de chino. Ah. Du bist unser chinesischlehrer. Ah. O. Ah. 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 Usted es nuestro profesor de chino. Ah. Usted es nuestro profesor de chino. Ah, tú eres nuestro profesor de chino. Ah, tú eres nuestro profesor de chino. Ah, tú eres nuestro profesor de chino. Entonces, somos sus alumnos. Wir sind also seine Schüler. Entonces Also Entonces 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 Somos Sind Somos 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 Alumnos Studenten Alumnos 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 Entonces Somos sus alumnos. Entonces Somos sus alumnos. Wir sind also seine Schüler. Entonces Somos Sus alumnos. Entonces Somos Sus alumnos. Entonces Somos Sus alumnos. Wir sind also seine Schüler. Entonces Somos Somos Sus alumnos. Entonces Somos Sus alumnos. Entonces Somos Sus alumnos.